Milla Mercantil de Shelbyville Deberíamos venir a Shelbyville con frecuencia. Hay una tienda donde solo venden zapatos. Siento que estoy en París. El famoso distrito de teatros de Shelbyville. ¿Podemos ver una obra? ¿Obra? Todas dan asco todo el tiempo y siempre es así. Y todos lo saben. Hagamos un trato. Iremos a ver una obra. Que Lisa no quiera ver. Veamos. Aquí está Ecus con Mel Patiño. Mel Patiño. ¿Billetes de 3 dólares en gay, gay, gay? ¡Oh! Canción de Shelbyville. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Simpsons. Capítulos viejitos. Espero que se encuentren muy bien. Si están comiendo, un gran provecho. Si están en la escuela, dame un zapato a tu compañero, amigo. Porque yo te lo digo, ¿verdad? No, no es cierto. Si lo estás viendo con tú. O si es que uno está solito en una esquina así. Llorando porque no tienes amigos, ¿verdad? Ahí en la esquinita y viendo mis videos. Estoy solito, Roberto. No, no es cierto. No sé. No se puede. Puede ser. No lo sé. Así que vamos a quitar la pausa y vamos a continuar. Yo diría, lo único más bajo que nuestra humedad son las tarifas de nuestros campos de golf públicos. ¿En cuáles? En los tres. Sí. Sí. ¿Qué está haciendo aquí en Shelby, Bill? ¿Qué estoy haciendo? Vine aquí porque es legal apostar. Pero, Billy Springfield, aquí no hay apuestas legales. Claro que sí. Vi un anuncio que decía juegos gratis. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Sabes? Los Springfield somos campesinos estúpidos. Es como mirarse al espejo. Oye, ¿y qué es un espejo? Es una palabra oculta para vidrio irreversible. Ay, este men. Ay, fue tan gracioso. Ese Billy Springfield me hace reír. Para su información, los de Springfield pueden ser inteligentes y elocuentes. Lo sé bien, porque somos de Springfield. ¿Son de Springfield? No sé qué estoy haciendo, pues, pero... Actividades culturales de Springfield. La gente de Shelby, Bill, nos está calumniando a todos. Jamás oí tantas expresiones malintencionadas. Tenemos que mejorar la imagen de Springfield y mostrarles que somos más que una ciudad que le teme a los eclipses. Dios se roba el sol. El alcalde ofrece sacrificios. ¿Qué tal si abrimos un restaurante elegante? Es que también el alcalde se pasa de lanza. ¿Va a abrir sacrificios? ¿Cómo va a abrir sacrificios tú? La gente deje sus abrigos. Nos lo robamos. ¿Por qué vienes a estas juntas? Por agua gratis. Debe haber algo más. Piensa, Marsh. Piensa. Cultura. Segura. Seguridad. Seguridad en la iglesia. El padre, el hijo y el espíritu santo. Hay que ser rectos. Recto rima con arquitecto. ¡Eso es! El arquitecto Frank Gary. Él podría construirnos una sala de conciertos como la de Los Ángeles. Necesitamos una nueva sede para la filarmónica de Springfield. Tocan música de Mahler en la miseria más abyecta. ¡Bolita! En la próxima se las quito. ¡Ay, delicada! ¡Ay, delicada, amiga! No, manches. Se ve bien masculino. Queremos a Frank Gary que nos construya una sala de conciertos. Más cada quien, ¿verdad? Factura, factura, más facturas. Eh, papelería de Snoopy. Estimado señor Gary, ¿quiere por favor construir una sala de conciertos para nuestra ciudad? Tal vez no sea la ciudad más grande ni la más bonita, pero somos la primer ciudad en el país que abandonó el sistema métrico. Frank Gary, eres un genio. ¿Qué cosa? Andy, madres. Con que así crean las cosas, ¿verdad? Y los edificios hoy en día. Tienen la nueva sala de conciertos de Springfield. Y nada de esto habría pasado de no haber sido por una carta que envió una niñita. Yo escribí esa carta. ¿Escribió que yo era el más mejor arquitecto del mundo? ¿Quién está a favor de construir una bofetada de 30 millones para Shadden? ¡No! Más mejor, dice. Más mejor. Bájense de mi obra maestra, vagos. Llamaré a sus madres. ¡Oiga, Frank Gary! ¿Le gustan mucho las formas de líneas curvas? ¿Por qué usar patineta de ser vago, ¿sabes? Si está chido. ¡Oye, gata! ¡Consigue tus pantalones! ¡Niños! ¿Por qué la gata está tan gorda? ¡Papá, no está gorda! ¡Es un pelaje invernal! ¡Está bien, está gorda! ¡No puedo respirar! ¡Traten de distraerla! Dice, ya no, ¿y para qué le hago el intento? ¿Sabes? No puedo, así te resignas cuando eres gordito. No puedo, ya no. La verdad. Estoy tan feliz. Es como dar a luz a un hijo de fierro y acero. Ah, no. Me faltó el palito. ¿A dónde van todos? La sinfonía apenas está comenzando. ¿Y qué? Ya oímos el tan-tatatán. El resto es relleno. Creí que iba a ser la banda sonora de la película Beethoven. Ay, estaba equivocado. Se oye mejor en mi celular. No se vayan. La siguiente pieza es un popurría tonal de Philip Glass. O sea, ciudad de Lima, ciudad gótica, Gorgorilandia, Burger King. Bueno, ¿por qué le ponen pronombres que ya existen? ¿Sabes? Buscar ciudad Burger King. Ahora sí. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Llega en la sala de conciertos. Yo pagaré las deudas y todos sus problemas desaparecerán. El edificio es suyo. Excelente. ¡Oh! La convirtió en prisión. Bro. Tú, 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 tú. Futura cena de la prisión estatal Montgomery Burns. Se solicitan guardias con conocimientos de Microsoft PowerPoint y sadismo. Veamos. Y sadismo dice. Ey, ¿pero para qué quieres el PowerPoint en una cárcel? Pregunta seria. ¿Tú apenas terminó la secundaria? Me ha retado a pelear seis veces desde que comenzó la entrevista. Mejor siete. Señor Simpson, me gusta la forma en que enloquece sin razón. Solo tiene que pasar esta prueba antidopaje. Eh, pues él lo consume drogas o sí. Genial, pero no pasaré con esto. Mejor cambiaré las muestras. Eh, le robó la pipi. Sin sol. Jamás había visto tantas drogas en una muestra. Desde que dirigía un fumadero chino de opio, crack, coca, anfetaminas, depresores, tranquilizantes para caballos, paralizadores para vacas, bombas azules, pifias verdes, submarinos amarillos, LSD, match 3 y residuos de orina humana. ¿Qué? ¿Debe haber un error? Mi cuerpo es un templo. Guardias, retiren este globo de drogas de mi vista. No. Pero él leyó mal mi chis. Leyó mal mi chis. Sí. No la sobrealimentamos. Le damos comida para gatos baja en grasa. Apuesto que está consiguiendo comida en otra parte. Hay que seguirla. Preferiría seguir al perro. Creo que trama algo. ¿Y por qué tan solo no le pones una GoPro, sabes? Oye, qué chido. Una cosa a la vez, Bart. Se va con otra familia. Traicionera. Aquí estás, Smokey. Traicionera. Bola de nieve tiene otra familia. Es porque cuando creíamos que mamá tenía una aventura, resultó que solo va a la biblioteca a llorar. Ahora guarda sus sufrimientos como una mamá normal. Caballeros, mi prisión pierde dinero. Necesitamos más convictos en las mazmorras. Mazmorras es interesante. Bueno, podría aumentar los arrestos aplicando algunas leyes olvidadas. Leyes, estatutos tontos y crímenes raros. Aquí está. Ah, a ver, aquí hay una de mil ochocientos treinta y cuatro. Es ilegal que un hombre no use sombrero durante el día. Smith, si no lo arresté esa noche en el parque, no voy a arrestarlo ahora. Estúpido trabajo de guardia, ¿se cree tan importante? Todos consiguen trabajo en la prisión, menos yo. Todos mis amigos son guardias. Creen que son tan crueles y corruptos, pero no lo son. Bien, muchachos, aquí hay una loca ley. De mil novecientos once, cinco puntapiés a la misma lata serán considerados como traslado ilegal de basura. Ahí están los ingresos a las unidades listas. Vamos a guardarte patear latas. Y traten a la lata como en la televisión. Ya saben, análisis, luces raras, tomas desde el punto de vista de la lata. O sea, solamente por patear cinco. Es que todo lo malo le tiene que pasar. Oye, Homero, es el día de mala. No se supone que sea carne nueva. Yo debería tener su puesto. Ya me cansé de que hable de una realidad alterna. No, otro de Homero en la cárcel. Qué chido. Es una prisión diseñada por Frank Geary. Puede detenerme. ¿Ese escapó? ¿Qué hombre puede estar herido, guardias? Ahí va un preso. No, lo delató. Buen trabajo, Simpson. Hizo lo correcto al delatar a ese sujeto. Lo delató. Eso significa la cárcel. El delatar, no, yo solo quería ayudar. Como sea. ¿Le gustaría ser una rata de tiempo completo? ¿En serio? ¿Para comer queso, roer cables eléctricos, cosas como esas? No con exactitud. Señor Burns, lo he pensado y no quiero ser un delator. No es una vida honorable. Ya, ya. Hay ventajas. Una celda privada, postre extra y este adorable sombrerito. Ay, qué bonito. Me encantan los sombreritos. Entonces, hacemos el trato. Pues, no lo sé. Es la única forma de que sobreviva aquí. No. Me gustaría sobrevivir lo suficiente para ver los efectos del calentamiento global. Sé de buena fuente que son puras mentiras. Bien, ya encontró a su informante. Excelente. Ahora, ¿qué tiene para mí? Homero Simpson es un delator. Dígame algo que no sepa. A veces, voy solo al cine. Ay, no. Bien confundido el señor Burns. ¿De qué está hablando ese tipo? Oye, ¿es el tatuaje de una pandilla? No están permitidos. Sí, era mi pandilla cuando era niño. GMS. Grandes misterios solucionados. Ah, el único misterio que no pudimos solucionar fue como no crecer. ¿Qué, por qué? Así es. Es un tatuaje no autorizado. Vine de inmediato. Muy bien. Aquí tienes. Televisor de plasma de 42 pulgadas como agradecimiento por tu... Tu madre. Ay, es a mi madre. Dale las gracias. Bien, hombre tatuado. Es un mes en la oscuridad para ti. Encierro incomunicado. Pero sin mi canasta semanal, moriré. Es mi razón de ser. Vas a ver que fumero... Oh, Smokey. Tienes ese olor horrible otra vez. Oye, es el olor de su verdadera familia, los Simpson. Y para tu información, en nuestras paredes hay mapaches muertos adentro. Pero estamos ahorrando dinero para buscarlos. Bueno, como sea. Smokey es nuestra gata. Ey, ¿sí tú? Smokey, quieta. Ven acá. Uy, la controla. ¿Bola de nieve hace trucos? Sí. Vamos, Smokey. Hace el baile de Smokey. Es más feliz ahí, definitivamente. Pues no cuentan lo que digan. Ella nos quiere más. ¿No es así, bola de nieve? Sí, los quiere más. Jugaste con mi corazón como si fuera un juguete. Caballeros, debemos determinar cuál de nuestros compañeros se ha convertido en el rodentus incarceratum. Ya oyeron al jefe. Busquen a la rata. Encontré la rata y está justo aquí. No soy una rata, soy un pichón. Creí que eras el topo. Te refieres a este sujeto que es el canario, pero estamos de acuerdo en que... Ya están buscando a Mero. ...con un léxico muy amplio. ¡Léxico muy amplio! ¡Léxico muy amplio! ¡Oh! ¡Un estuche de Tiffany! Y lo que hay adentro sí es de Tiffany. ¡Jamás lo habías hecho! ¿Cómo lo pagaste? Bueno, si te interesa saberlo. Eh... Soy un delator. ¡Oh! ¿Qué? ¿No has visto lo que le pasa a las personas que delatan en las películas? Sí, están en la cima del mundo. Hay un gran disturbio y luego, no sé, me quedo dormido. El delator es asesinado. Y ese serás tú, porque tú eres el delator. ¡Cállate! ¿Qué están mirando? ¿Jamás habían visto tanto brillo? No, joder. Eh, que no apaguen tu brillo también, ¿verdad? Que no apaguen tu brillo. ¡Pero no! ¿En ellos qué hace que Bola de Nieve vuelva a su casa? Solo hay una forma de saberlo. ¡Mi tortuguita entró en su sótano por la ventana! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo se llama tu tortuga? ¡Ah! ¿Delantal Boviscara? ¿En serio? Bueno, vamos a buscarla. ¿Y cómo te llamas tú? ¡Ah! ¿Zapatos? ¿Trasero o espalda? ¡Eh! 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 ¡Habrá una fuga esta noche! ¿Por qué nadie me lo había dicho? ¡Te mandé una invitación! ¡No respondiste! ¡Lindos modales, idiota! ¡Va a haber una fuga esta noche! ¡Bien hecho! Necesito más información. ¿Las biografías están por autor o por tema? No. Creo que es una trampa, eh, para... ¿Qué está haciendo Bart ahí adentro? ¡Olvidaste llevar estos brownies! ¡Gracias, mamá Dexter! ¡Volveré mañana! ¡Bart! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Lisa, ese lugar está de pelos! Tienen una rocula en el sótano y mira el truco que me enseñaron. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? No, también lo idiotizaron, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ah! Maten a la rata, 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 maten a la rata Lo hice solo para sobrevivir en un estilo digno de un monarca francés ¡No! ¡No! ¡Vuela rápido! ¡Vuela rápido! ¡Eso! Está alto, ¿sabes? Sabemos que hubo un motín a bordo, pero en una prisión Ken Brockman reportando desde la penitenciaría estatal Montgomery Burns Donde nuestra costosa cámara térmica 3000 finalmente sirve para algo Este brillo rojo es el calor de un grupo de internos que buscan al informante Homero Simpson Esta enorme mancha que está aquí, quien trata de esconderse en el área de la cocina ¡Suerte, manchita! ¡Maten a la rata! ¡Y luego coman! ¡Maten a la rata! ¡Homero! ¡Homero, ¿dónde estás? ¡March! ¿Cómo entraste? Como presidenta del comité de cultura, tengo una llave de la sala de conciertos ¡No! Ahí está la suce rata que vamos a matar Y su linda esposa Que a veces lleva a mi hijo a la escuela ¡Ay, qué lindo! ¡March, corre! ¡Estaremos a salvo en la cámara de gases! Sí, en la cámara de gases Quiero que veas los rostros de esos pobres hombres Empeoraste sus vidas al delatarlos ¡Sí! ¡No! ¡Ay, Smarch! ¡Lamento haberte involucrado! ¡Puedo delatar a mi corazón y decir que te amo! ¡Ah, Homero! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah, los guardias! Ya puede pasar, gobernadora Haré que estos revoltosos lamenten su audacia Esta prisión hará que abugra y parezca un hotel de lujo Smithers, necesitaremos un cable eléctrico o una capucha Y alguien que pueda atinarle a los genitales Hecho y hecho, señor ¿Qué? ¡Qué linda cárcel como para vivir, sí! ¡Un momento! Gobernadora, he usado mis poderes como delator para hacer el mal Pero ahora quiero hacer algo bueno Esta prisión es un infierno Nos alimentan con carne de caballo Con restos de carne de jinete Solo compro los mejores cortes de carne Carne misteriosa del hipódromo Churchill Downs ¿Qué? Es carne misteriosa Es como una caja misteriosa, ¿sabes? Así que está chido Son sádicos y crueles No puedo evitar ser así Cuando era niño, vi a mi padre asesinado frente a mis ojos ¿Por mí? Gobernadora, creo que la única solución que gusta Es perdonar a todos estos pillos y asesinos Bueno, como no hay lugar en sus prisiones de origen Voy a liberarlos en una barca con basura Donde pelearán a puño limpio Hasta que surja un rey para su infierno flotante ¿Sabes qué extrañaba en la cárcel? Verte dormir tranquilamente Duerme tranquilamente Duerme tranquilamente ¿Qué vas a hacer? No diré nada si te callas Qué buen final Qué buen final Escúchenme Este edificio es inseguro Trataron de economizar Amigos Es una trapa mortal No Homero No Homero, te quedaste dormido frente al televisor Viendo infierno en la torre ¿Cómo sabes el título de mi visión profética? Era una visión Era una buena visión ¿Sabes? O sea, se iba a caer Pero bueno, espero que les haya gustado mucho Este capítulo Me dio miedo Pensé que eso iban a abrir Iban a golpear a pobre Homero Y lo iban a crucificar Pero me gustó mucho este capítulo Si a ti te gustó Deja tu like Sígueme en Instagram Y suscríbete a este canal Y nos vemos mañana con un capítulo Adiós